Morenita, de ojos negros, dime cuánto, dime dónde te puedo ver Pa' decirte mil cositas que te van a sobreprender Morenita, tú no sabes lo que sufro, lo que lloro por tu querer Y por eso te quiero verte, para hacértelo saber Morenita, encantadora, tu respuesta, quiero ahora Mi pobre alma te lo implora Shout out to Olivia and her birthday, happy 18th birthday, I love you Where she at, she then texted She'll come in a horse Lo mismo, se repita Morenita, tú no sabes lo que sufro, lo que lloro por tu querer Y por eso te quiero verte, para hacértelo saber Chiquitita Morenita, encantadora, tu respuesta, ¿cuándo la quieres? Quiero ahora, mi pobre alma te lo implora She said thank you She said thank you Tell her I welcome She said thank you 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 Gracias.